Muchos hablan de que la mejor manera de valorar la calidad democrática de un país es observar si hay separación entre poderes, por supuesto, y España en esto flaquea bastante. Pero, ¿y si te dijera que además en España la fiscalía tiene la posibilidad de decidir si abrir una investigación en contra de un fiscal, de la propia fiscalía, y obviamente decide que no? ¿Esto cómo lo calificarías? ¿Un elemento de calidad democrática o un normal proceder de la administración del poder en España? En fin, quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a ver el extraño caso en el que la fiscalía ha decidido no pasar a trámite la querella de Alberto González Amador, ¿no sabes quién es? Bueno, te enterarás contra, precisamente, la fiscalía de Madrid que filtró una serie de datos que comprometieron irremediablemente su negociación en una causa con el Ministerio de Hacienda. Ah, a lo mejor ahora sabes de qué va la cosa, ¿verdad? Venga, vamos con el vídeo. Sí, señores, un vídeo corto donde vamos a analizar la noticia en la que la fiscalía ordena que se rechace la querella del novio de Isabel Díaz Ayuso, querella que había interpuesto debido a que la fiscal de Madrid, o el fiscal de Madrid, la fiscalía de Madrid, mejor dicho, había filtrado una serie de datos sobre su investigación que pusieron de dominio público la investigación en la que estaba envuelto y su estrategia también de negociación con la agencia tributaria para llegar a un acuerdo. Esta es la noticia y la vamos a rescatar de la sexta. Dice la fiscal del Supremo, ordena que se rechace la querella del novio de Ayuso para mantener la unidad de criterio de la fiscalía. Ese es el argumento que da, mantener la unidad de criterio de la fiscalía. La fiscal que estudia la denuncia de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, llegó a pedir como diligencia todas las comunicaciones entre el fiscal general del estado y los jefes de la fiscalía de Madrid. ¿Por qué lo hizo? Porque supuestamente parece ser que considera que pudo haber una injerencia del fiscal general del estado a la hora de filtrar este tipo de información. Tanto es tan es así que lo tenemos. Vamos a buscar la noticia. Aquí está, de Europa Press, García Ortiz asume la responsabilidad de la nota de prensa sobre el caso de la pareja de Ayuso y defiende a los fiscales. De alguna manera, ayer hubo ahí un movimiento. García Ortiz, como fiscal general del estado, lo que hace es asumir esa responsabilidad. No sé si como fiscal general del estado, al asumir esa responsabilidad, tiene algún tipo de aforamiento por el que al final quedaría impune por esto y sería simplemente una reprobación moral al asumirlo es el respeto a otro fiscal. Y es por eso que haya decidido hacerlo así o simplemente para contrabalancear la decisión que se tomaba. Por un lado, sí, el fiscal, digamos, que asume esa responsabilidad y por el otro, el fiscal del Supremo ordena que se rechace la querella del novio de Ayuso. Y lo curioso es que aquí lo llaman el novio de Ayuso. Fíjate si fuera una mujer, la novia de, yo qué sé, la mujer de Pedro Sánchez, en un artículo así. Uy, esto la feminista saltaría, ¿no? ¿Cómo que, por qué identificáis a una persona como el novio o la novia de...? Aquí tenemos parte de la noticia. La teniente fiscal ha ordenado que se rechace esta petición y se mantenga el criterio que el Ministerio Público defendió en la primera denuncia. En ese momento, el fiscal solicitó que se desestimase cualquier acción penal contra la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal del caso, Julián Salto, al considerar que la nota de prensa que se publicó sobre los correos que intercambiaron el propio Salto y el abogado de Ayuso no es constitutiva de ningún delito. Posiblemente esas notas no son constitutivas de delito, pero que, a lo mejor, el contenido de esa nota luego haya sido filtrado por uno por otro o por un tercero, sí que podría ser ese el delito. Desde luego, alguien tuvo que sacar esa información de la Fiscalía para hacerla de dominio público. Aquí tenemos la misma noticia dicha por El Español. La número 2 de la Fiscalía ordena pedir la inadmisión de la querella del novio de Ayuso. Aquí tenemos la noticia dada de otra manera por parte de Voz Populi. La Fiscalía descarta que la vicepresidencia revelara datos del novio de Ayuso y archiva la denuncia. La número 2 del órgano que dirige García Ortiz se niega a investigar a María Jesús Montero y dice que la información fiscal sobre el piso de González Amador fue conocida horas antes que la filtrada. Ya, ¿por parte de quién? La pareja de Ayuso se querellará contra María Jesús Montero por revelación de secretos. El fiscal general sale en defensa de los fiscales acusados por la pareja de Ayuso de filtrar sus datos. La teniente fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha archivado la denuncia contra la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, por presunta revelación de secretos con el caso del novio de Ayuso. La número 2 de la institución ha descartado de plano que la ministra socialista cometiera delito de desvelar información sobre la inspección fiscal de Alberto González Amador y ha dado carpetazo al asunto. Dice aquí. Aquí lo tenemos. Las noticias en cuestión apuntan que Montero dijo que el novio de Ayuso y la presidenta madrileña vivían en un piso que se habría pagado con comisiones regulares cuando dicha información no se habría publicado todavía. Montero dijo que conocía este extremo porque lo había leído en los medios, si bien los dos periódicos que desvelaron este asunto no informaron del tema hasta cinco horas después de que la vicepresidenta del gobierno lo mencionara. A respeto, el denunciante incluyó también la alarma que había causado esta presunta filtración entre dos inspectores, tal y como informó este medio. El decreto de archivo de la teniente fiscal del Tribunal Supremo expone al respeto que es obvio que lo relativo a los datos, los informes o antecedentes obtenidos por la agencia o por la administración tributaria tienen el carácter de reservado. No obstante, determina que la información que habría revelado la ministra de Hacienda ya estaría en posesión de algunos medios de comunicación, por lo que no habría cometido delito. Es decir, aquí se están escudando en el hecho de que la información estaba en los medios pero que todavía no lo habían publicado. El hecho de que los medios no lo publicaran no significa que no estuviera ya en los medios. La número dos de García Ortiz analiza cronológicamente las informaciones desveladas sobre este asunto y explica que, si se parte de la cronología de lo referido en la denuncia, se constata que la primera información sobre las irregularidades fiscales atribuidas a González Amador la publicó eldiario.es la mañana del 12 de marzo. De lo expuesto, fluye que la información era conocida bastantes horas antes a que la denuncia atendiera a los medios de comunicación, por lo que no desveló ningún dato que no estuviera a disposición de la opinión pública. Y así es como se despacha la Fiscalía, aunque el mundo habla de que la número dos de la Fiscalía ordenó no investigar la querella del novio de Ayuso después de tres reuniones y una presión inadmisible. Lo ves aquí. Es decir, que ha habido presiones internas para que esto no fuera a más. Y bueno, llegando a esto, ¿qué es lo que podemos concluir? Pues que quien parte y reparte siempre se queda con la mejor parte, al final, ¿no? Aquí se trata de que la Fiscalía decide si autoinvestigarse o no y que al final, cuando hay un mal proceder contra la administración particular, va a estar prácticamente descubierto. Incluso, imagina, si va a estar tan descubierto el novio de Isabel Díaz Ayuso, que por ser novio de Isabel Díaz Ayuso, podría tener quizás algún elemento de presión, imagina entonces, vamos, si él no puede, imagínate tú, ante un abuso por parte de la autoridad por el que al final el perjudicado eres tú. El novio de Isabel Díaz Ayuso sigue siendo perjudicado de esta situación y ¿quién va a reparar el daño? Que no sea María Jesús Montero, que no sean los fiscales, pero de algún sitio tuvo que salir esa información. Entonces, bueno, se archiva esto, pero ¿qué se va a hacer? Se van a depurar responsabilidades porque aquí la administración ha funcionado mal, estamos ante una praxis irregular y, bueno, es como cuando tú vas a un hospital y un médico no sigue un protocolo y, fruto de no seguir ese protocolo, tú padeces las graves consecuencias de una mala praxis o una negligencia médica. ¿Quién te va a resarcir del daño? Porque aquí el Estado prácticamente se está lavando la mano ante un particular. Esta es la consecuencia que extraigo yo y si esto le pasa al novio de Isabel Díaz Ayuso, pues date por finiquitado si esto te va a pasar a ti. Al menos tú dirás, bueno, pero yo no voy a ser famoso de mí, no va a filtrarse nada. Pero bueno, quién sabe, aquí a lo mejor la administración, el problema no es si eres novio de quien eres novio o no. El problema aquí, y lo que debes de pensar que te va a afectar, es que tú como particular le reclamas al Estado y el Estado, por un perjuicio causado por una mala praxis, y el Estado decide que no hay ningún perjuicio. Desde luego, esto no es calidad democrática y esto nos acerca cada vez más a una dictadura al estilo venezolano. El pueblo y el particular descubierto ante el poder del Estado. ¿Qué opinas? Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartan, si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete. Y si le das a la campanita, entonces nos veremos en el próximo vídeo. Un beso. Hasta pronto. Un beso.